Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un teórico nuevo del grupo de los deuterostomados. Dentro de los deuterostomados vamos a estar hablando de los cordados. Y dentro de los cordados comenzamos con los natostomados. Los natostomados incluyen a los peces, a los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Son todos los animales con mandíbula y después de ver un poquito el origen de los natostomados vamos a ver a los peces. Con este teórico van a poder hacer el práctico número 15. Así que al final del teórico vamos a hacer un repaso de cómo es el práctico número 15. Bien, comenzamos con el teórico. Bueno, como les digo siempre, acá abajo tienen el contacto, la forma de contactarse conmigo. Frente a cualquier duda que tengan pueden utilizar cualquiera de los medios para contactarse conmigo. Entonces les decía que hoy dentro de lo que es el filum cordados, el subfilum craneata o vertebrata, vamos a ver a los natostomados. Natostomados significa mandíbula, así que son los animales con mandíbula. Acá tenemos un primitivo pez mandíbulado, uno de los primeros grupos que aparecieron de peces con mandíbulas. Bien, para poder hablar del origen de los natostomados, tenemos que primero referirnos al grupo que le dio origen a los natostomados, que era un grupo de peces agnatos. Agnatos significa sin mandíbula. Antes, agnatos englobaba a una cantidad de formas de peces, incluidos también los mixines y lampreas que vimos en la clase pasada. Pero eran peces, o sea, la mayoría de los peces, perdón, todos los peces estos del grupo agnatos eran formas fósiles, que tienen un biocrón que termina aproximadamente hace unos 320 millones de años, que se extinguen todos. Pero, frente a la metodología cladística, este grupo agnatos es un grupo parafilético, o sea, es un grupo que no es natural. Los grupos naturales para el cladismo son los grupos monofiléticos, aquellos que incluyen al antecesor común y todos sus descendientes. En cambio, agnatos, para decirlo mal y pronto, es una bolsa de gatos, o sea, tiene un montón de animales distintos que no tienen un antecesor en común. Por lo tanto, no es un grupo válido y por eso yo lo pongo entre comillas. Entre estos agnatos, los placodermos del grupo antiarqui, que vivieron durante el silúrico y demónico, son considerados el grupo hermano de los natos tomados, o sea, el grupo del cual algún grupo de ellos originó a los natos tomados. Acá tenemos una reconstrucción de un antiarqui, y acá abajo les dejo la cita de Minsu etal 2012, acá el código QR para que sigan el paper, donde describen por primera vez a este pez que le dio origen, que está en el origen de la radiación de los natos tomados. Bien, entonces, acá vemos a los cordados, dentro de los cordados tenemos a los cefalocordados y hidrocordados, que los vimos en el primer teórico, a los mixines y lampreas, perdón, en el segundo, a mixines y lampreas que lo vimos en el teórico pasado, que eran los ciclos tomata, y todos eran craniata o vertebrata, y ahora vamos a ver a los natos tomata, o sea, los animales con mandíbula. Bien, ¿cuáles son las sinapomorfías? Bueno, justamente, presencia de mandíbulas y un arcoioideo, ya vamos a ver qué es el arcoioideo. Arcos viscerales formados por varios elementos e internos a las branquias, todo esto lo vamos a ir viendo ahora. Presencia de miembros pares y sus cinturas correspondientes, solo válido como sinapomorfía para las formas actuales de natos tomados, porque si consideramos las formas fósiles, hay formas como este que vimos acá, que tiene aletas pares y no es un natos tomado. ¿Qué son las aletas, la presencia de miembros pares? ¿Cuáles son los miembros pares? En los peces son las aletas pectorales y pélvicas, y en los tetrápodos son los miembros anteriores y posteriores, por ejemplo, un anfibio, un reptil, un mamífero. Presencia de tres canales semicirculares en el oído interno, recuerden que los mixines tenían uno y las lampreas dos, ya en los natos tomados va a haber tres, que es el número máximo de canales semicirculares en el oído interno, aberturas nasales pares, presencia de un septo horizontal que divide la musculatura del tronco en hipoaxial y epiaxial, bueno, miembros pares y correspondientes de cinturas, perdón, esto está repetido, no lo había visto, dientes con dentina. Bueno, hablemos un poquito entonces ahora de cómo es este tema del origen de los natos tomados. Bien, dijimos que entonces acá tenemos un agnato, del grupo que se supone le dio origen a los natos tomados. Este agnato vivió hace unos 400 millones de años. Bien, entonces, acá tenemos, dice agnato hipotético. ¿Por qué hipotético? Porque no sabemos quién es, o sea, no conocemos qué grupo es el que le dio origen a los natos tomados. Pero un agnato hipotético que tenía una serie de arcos, que son arcos viscerales, que podemos llamar en su conjunto, y por delante de cada arco había una abertura, o sea, la faringe con sus extremas. Bien, el arco este verde va a ser el que va a dar el arco mandibular. ¿Sí? Fíjense acá está la boca. El arco este verde va a adoptar una posición preponderante y va a ser el arco mandibular. La maxila y mandíbula, o palato cuadrado y cartílago de Mechel. Había uno o más arcos pre-mandibulares que van a formar porciones del cráneo, ¿sí? Sobre todo de la región anterior del cráneo. El arco por detrás del mandibular, este marrón, va a dar el arco ioideo. Y los demás van a dar arcos branquiales. ¿Sí? Fíjense en una cosa importante, que la abertura anterior al arco mandibular va a dar origen a parte de la abertura de la boca, ¿sí? No a la boca en sí, sino al espacio. La abertura que hay por delante del arco ioideo mandibular va a dar origen a esta abertura pequeña que se llama espiráculo, que ya lo vamos a ver en los tiburones y las rayas. Y entonces dijimos que el arco este, el que estaba por detrás del arco mandibular, se va a llamar arco ioideo. Y los demás arcos, los que están por detrás, son todos arcos branquiales. Acá tenemos otro dibujo mostrando exactamente lo mismo, o sea, boca, el cráneo, la notocorda, y acá teníamos una serie de arcos que no sabemos cuántos son, pre-mandibulares. El rojo sería el mandibular, el azul sería el arco ioideo, va a dar origen al arco ioideo, ¿no? Entonces, acá ya tiene el arco mandibular, adopta su posición, el arco ioideo también, ¿sí? Esta es la abertura del arco ioideo que va a ser el espiráculo. Acá fíjense que se ubican los arcos pre-mandibulares formando parte de la región anterior del cráneo. Y los demás arcos van a ser arcos branquiales. Acá ya tenemos un tiburón, ¿sí? Y el arco mandibular que forma el pálato cuadrado y cartílago de Meckel, que son maxila y mandíbula. El arco ioideo que va a tomar parte en la relación del pálato cuadrado con el cráneo. Y los demás son arcos branquiales. Ok, bueno, ahora ya esto es un tiburón. Entonces, ¿cómo es en un tiburón? Tenemos pálato cuadrado, cartílago de Meckel, maxila y mandíbula con dientes. El arco ioideo, ¿sí? El espiráculo, la abertura del arco ioideo se transforma en espiráculo. Y los demás son todos arcos branquiales con sus aberturas por delante, las aberturas branquiales. Bien, tenemos que hablar ahora de un tema que se llama suspensiones. ¿Qué es una suspensión? Es la relación entre el arco mandibular y el neurocráneo. O sea, entre la porción dorsal del arco mandibular, que es el pálato cuadrado, y el neurocráneo. Y hay tres tipos básicos. Luego van a ver en otras materias sucesivas que hay subtipos, y esto se complejiza un poco, pero básicamente hay tres tipos. La suspensión anfistílica, donde el pálato cuadrado se relaciona por procesos bastante firmes con el neurocráneo. Y el lío mandibular, este de acá, el lío mandibular, tiene un rol accesorio en la forma en que se relaciona el pálato cuadrado con el neurocráneo. Esta es una suspensión que aparece en peces bastante primitivos. La suspensión diostílica es la suspensión de los peces más avanzados, donde el pálato cuadrado se va a relacionar con el neurocráneo por un par de procesos bastante lapsos. Esto es móvil, entonces. Y el lío mandibular tiene un rol preponderante en la relación entre esta pieza y el neurocráneo. Este lío mandibular va a permitir que este palato cuadrado se mueva hacia adelante y hacia atrás usando el lío mandibular de pivot. Y por eso los tiburones, cuando van a morder, pueden protraer la boca, o sea, empujar la boca hacia adelante. Y luego está la suspensión autostílica, que es la suspensión que tienen algunos peces como los últimos que vamos a ver hoy, que son los peces pulmonados, y todos los tetrápodos, donde el pálato cuadrado se va a relacionar firmemente con el neurocráneo, ya no va a haber movilidad a este nivel, y el lío mandibular se va a incorporar, va a quedar suelto, digamos, y en los tetrápodos se va a incorporar al oído medio. Bien, veamos entonces ahora el tema arcos viscerales internos a las branquias. Bueno, entonces, fíjense, vamos a usar una lamprea para comparar. ¿Se acuerdan de las lampreas que vimos la clase pasada? Si cortamos una lamprea por este plano que yo estoy marcando acá, vemos la boca, el velo, y el acueducto. ¿Se acuerdan que las lampreas tenían un esqueleto, ¿no? Que sostenía la región de las branquias, las bolsas y demás? Bueno, fíjense, acá en estos puntitos azules es el esqueleto S. Y fíjense que las branquias quedaban en las bolsas por adentro de los puntos azules. O sea que los arcos branquiales, entre comillas, de una lamprea, están por afuera de las branquias. En cambio, si cortamos un pez en la misma manera, acá tenemos la boca, vamos a ver que estos marcas son los arcos branquiales. Y las branquias quedan por afuera, ¿sí? O sea que los arcos son internos a las branquias. Esa es la diferencia de los natos tomados respecto al resto. Tienen los arcos branquiales internos a las branquias. Bien, dijimos que había tres canales semicirculares en el oído. Este es un oído de un humano, obviamente, de un mamífero. Pero es simplemente, para mostrarles, estos son los canales semicirculares, que están llenos de líquido e intervienen en el equilibrio. Este es el oído interno, ¿no? Bien, entonces, a ver, para recapitular un poquito lo que vimos hasta ahora de las inapomorfías de los natos tomados. Tenemos aletas pares pectorales y pélvicas. ¿Sí? Presencia de mandíbulas, axila y mandíbula. Arcos branquiales formados por varios elementos. Tres canales semicirculares en el oído. Dientes con dentina. Sacos olfatorios pares. Y acuérdense que la musculatura, hay un sector horizontal que divide la musculatura entre epiaxial e hipoaxial, o sea, por arriba del plano axial, por debajo del plano. Y bueno, acá nada. Tenemos para mostrar la notocorda y el tubo neural que corren a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Bien. ¿Cómo es el esqueleto de los natos tomados? ¿Cómo se divide? Bueno, fíjense. Se divide en axial y apendicular. El más fácil es el apendicular. ¿Cómo está compuesto el esqueleto de los apéndices? Por las cinturas y los miembros pares. O sea, cintura pélvica, miembro posterior, cintura pectoral, miembro anterior. Eso sería el esqueleto apendicular. Y el axial, el axial consta de dos grandes partes. El cráneo, que tiene neurocráneo y esplagnocráneo, ¿sí? Que ahora no importa eso. Y vértebras y costillas. O sea, el esqueleto axial es el cráneo más la columna vertebral y las costillas. Bien. Vamos a ver entonces ahora características de los natos tomados pisiformes, o sea, con forma de pez. Porque acuérdense que natos tomados son también los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Bien. Hay aberturas branquiales, aletas pectorales y pélvicas, aletas dorsales, aleta anal y aleta caudal. Lo mismo pasa, esto es un tiburón, un pez óseo. El pez óseo tiene un opérculo tapando la región de las branquias. En cambio, en los tiburones, las aberturas branquiales se ven en el pez óseo está tapado por el opérculo. Tiene aleta pectoral, aleta pélvica, aleta anal, aletas dorsales y aleta caudal. Bien. Hay tres grandes tipos de escamas, van a ver en otras materias más adelante, que esto no es tan sencillo, y hay subdivisiones y subtipos. Pero los grandes tipos, digamos, son la escama placoide, que la tienen los peces con rictios, como los tiburones y rayas. las escamas elamoides, que las tienen los peces óseos en general, y las escamas cosmoides, que las tienen los peces de aletas carnosas o lobuladas, como, por ejemplo, los peces pulmonados. Bien. Aletas impares. ¿Cómo son las aletas impares? ¿Cuáles eran? Bueno, recordando, las aletas impares son las aletas dorsales, la aleta caudal y la aleta anal. ¿Sí? Bien. En el caso de los tiburones, fíjense que hay una serie de cartílagos basales y unos radios, que se llaman ceratotricos, que son los que mantienen la forma de la aleta. En el caso de los peces óseos, hay tres elementos basales y luego los radios que mantienen la aleta, que se llaman lepidotricos. ¿Cómo son las aletas caudales? Bueno, hay tres tipos de aletas caudales básicos, de nuevo, luego van a ver en otras materias que hay un poco más de diversidad que esto que les estoy mostrando. Las aletas pueden ser heterocercas, heterocercas significa diferente, hetero diferente, lóbulos diferentes, fíjense que el lóbulo dorsal es más grande que el lóbulo ventral y fíjense que la columna vertebral se inflexiona hacia arriba. Entonces, la columna vertebral termina en el lóbulo dorsal. Esta es la típica aleta de un tiburón, de los peces cartilaginosos, aletas heterocercas. En contraposición, los peces óseos tienen aletas que se llaman homocercas, ya que los lóbulos son subiguales. Y fíjense que hay un detalle acá, y que esta pieza que se llama urostilo, que es una pieza del final de la columna vertebral, esté inflexionada hacia arriba. Esto muestra que esta aleta deriva de esta otra, que también está inflexionada hacia arriba. Y luego tenemos un tercer tipo, que es la aleta dicicerca, que la tienen los peces de aleta lobulada, en donde la columna vertebral no está inflexionada hacia arriba, sino que es completamente horizontal. Y la aleta es de este tipo. Bien. Diferentes tipos de aletas homocercas, solo para mostrar la diversidad que hay. Redondeada, convexa, emarginada, cóncava, escotada. ¿Sí? Son diferentes tipos de aletas homocercas. En cuanto a las aletas pares, recuerden que son las pectorales y las pélvicas. Los tiburones, tienen este tipo de aleta, perdón, hay dos grandes tipos. Por un lado, las aletas ichthyopterygias, y por otro lado, las aletas arquipterygias. Dentro de las aletas ichthyopterygias, esta es la aleta de un tiburón, tiene como característica que tiene una base muy ancha la aleta del tiburón. Mientras que, la aleta ichthyopterygia de las especies óseas, tiene la base muy reducida, es muy angosta la base. Y las aletas arquipterygias, son muy diferentes al resto, y tienen un eje central, con radios a ambos lados, o de un solo lado, o pueden no tenerla, depende de la especie. Bien, pasemos a lo que son branquias ahora. Habíamos dicho entonces, que, esto es una vista ventral, abierto, esta es la boca, digamos, y acá está abierto, sacada de la piel, cortado, como si lo cortásemos así, al tiburón, para ver entonces, que hay acá adentro. Y acá tenemos, los arcos en azul, y las branquias. Bien. A ver, ¿cómo comenzamos? Esto es la faringe, ¿no? Fíjense, la abertura de la boca, la faringe, acá se ven las aberturas branquiales. Acá están las aberturas branquiales. Miren entonces, perdón, que tienen, a ambos lados, perdón, de este, del arco branquial, se desprende un septo, lo que llamo un septo, ¿sí? Septo largo, el septo este, serían estos, es el septo, en el tiburón. Y a ambos lados del septo, estos son las faranquias. O sea, que el agua, entra por la boca, sale, entre cada septo, y baña las branquias. Y ahí se produce el intercambio vacioso. En un pez ocio, la branquia no tiene septos, no tiene estos septos. Fíjense. Acá están los arcos branquiales. Se perdió el septo, y solo queda la porción de las branquias. Estos septos sirven para cubrir a la branquia siguiente, o sea, el septo anterior cubre a la branquia siguiente, el otro cubre a la siguiente. En cambio, en los peces óseos, las branquias están desnudos, no tienen septo, pero hay un opérculo que las cubre, que es esto, el opérculo. Las branquias están acá adentro, y el opérculo las cubre. Este es el opérculo, y acá están los arcos branquiales con las branquias. La mecánica es la misma. El agua entra por la boca y sale entre los arcos branquiales bañando a las branquias. Hay una diferencia entre los tiburones, los peces cartilaginosos, y los peces óseos, que al no tener opérculo, los peces cartilaginosos, no pueden generar una bomba de agua que bañe las branquias, y por lo tanto, tienen que constantemente estar nadando con la boca abierta para que el agua entre, salga por acá, y bañe las branquias. En cambio, los peces óseos pueden estar quietos y con movimientos de apertura y cierre del opérculo generan una bomba que hace pasar agua por las branquias. A ver, para repasarlo entonces, este es una branquia, una. Acá está el arco branquial, este es el septo, y a cada lado los filamentos branquiales. A este nivel se produce el intercambio gaseoso. En cambio, en un pez óseo, el septo está completamente reducido y solo quedan los filamentos branquiales. Como para terminar de compararlo, esto es una lamprea, recuerden entonces que la lamprea tenía las branquias dentro de bolsas, el agua entraba, pasaba por el acueducto y salía al exterior bañando las branquias. En un tiburón tenemos los arcos branquiales, las branquias septadas, el agua entra, sale entre septo y septo bañando las branquias. Y en un pez óseo, hay un opérculo tapando la región, el agua entra y sale entre cada branquia bañándolas y produciendo el intercambio gaseoso. Bien, vamos a empezar entonces ahora con los condricteos o peces cartilaginosos. Bueno, entonces vamos con los condricteos sin apomorfías, esqueleto cartilaginoso con calcificaciones prismáticas. O sea, el esqueleto de los condricteos no es de hueso, es de cartílago, pero superficialmente tiene carbonato de calcio en forma de prismas sobre el esqueleto. Los machos tienen claspers o mixopterigios, que son parte de las aletas pélvicas, se diferencian en esas dos barras de ahí que se llaman claspers o mixopterigios que funcionan como un órgano, no es un pene, pero se introducen en la vagina de la hembra, en la cloaca de la hembra y vehiculizan, ayudan a vehiculizar el esperma porque tienen fecundación interna estos animales. Y la piel recubierta por dentículos dérmicos que se llaman escamas placoides, son las escamas. Esta es una foto al microscopio electrónico de las escamas de un tiburón. Fíjense la forma que tienen, son bien hidrodinámicas, esto es posterior y esto es anterior. Y si pasamos la mano por la piel de un tiburón para el otro lado, vamos a sentir que es súper rugosa, pero si la pasamos hacia atrás la vamos a sentir bien lisa. Dentición acrodonte, homodonte y polifiodonte. Bien, acá tenemos que hacer algunas definiciones. ¿Qué significa acrodonte? Significa que el diente se apoya sobre el hueso y no hay un alvéolo que lo contenga. Se apoya, fíjense, se apoya sobre el hueso. Homodonte significa que todos los dientes son iguales o subiguales. Y polifiodonte significa que tienen muchas generaciones dentarias. Nosotros, los humanos, los mamíferos en general, tenemos dos generaciones, la de leche y la definitiva. en cambio, estos animales tienen muchísimas generaciones dentarias. Y una cuestión acá para mostrarles, en el caso de los tiburones, van recambiando los dientes de adentro hacia afuera, van creciendo los dientes de adentro hacia afuera y los que están en el, este sería, digamos, el borde externo, los que se están usando, a medida que se van cayendo, rompiendo o dejando, los dejan a veces enterrados en las presas, como que esta hilera sube y reemplaza al diente. ¿Sí ven? Las hileras de acá nacen, los dientes se van desarrollando, cuando llegan acá, cuando sale uno, el siguiente toma su lugar. Son entonces, acrodontes porque quedan apoyados, homodontes porque son todos iguales y polifiodontes porque tienen muchas generaciones dentarias. Y dice, reemplazo lingolabial de la serie dentaria, o sea, de la lengua hacia el labio, de adentro hacia afuera. Bien, ¿qué más? Presencia de ámpulas o ampollas electroreceptoras, que son ampollas de Lorenzini. Todas estas marquitas que tiene acá el tiburón son las ampollas de Lorenzini. Son electroreceptoras, o sea, reciben impulsos eléctricos y tiene que ver obviamente con los sentidos que tienen los tiburones para cazar. Bien, características radios ceratótricos en aletas pares e impares. ¿Se acuerdan que ya se los mostré eso, que los radios que tenían la forma de aletas se llaman ceratótricos? Las aberturas nasales son ventrales, tienen una incurrente y otra excurrente separadas por un septo incompleto. Fíjense, entra el agua por un lado, sale por el otro y aquí está el epitelio olfatorio. La boca es subterminal, generalmente ventral, miren la boca, no está en la punta del rostro, está subterminal y normalmente además es ventral. El espiráculo, ¿se acuerdan está en la abertura que correspondía al lío mandibular que se reducía y se ubicaba cerca del ojo? El espiráculo está presente en tiburones y rayas y está ausente en las quimeras. Acá, en las quimeras, no hay espiráculo. En los tiburones está en esa posición, acá está el ojo, ahí está el espiráculo y en las rayas está completamente dorsal. Las aberturas branquiales puede haber un par, como en las quimeras, esa es la única abertura branquial que tiene. Las quimeras tienen un opérculo carnoso cubriendo las branquias, pero es un opérculo diferente al de los osteipteos, al de los peces óseos porque este opérculo no se mueve, no pueden abrirlo y cerrarlo. Tiene una abertura ahí en la base de la aleta. Y los tiburones y rayas tienen entre 5 y 7 pares de aberturas branquiales. Bien, ¿qué más? Los condritos tienen una válvula espiral en el intestino que está muy desarrollado y es compleja. Esta es la válvula espiral y tiene que ver con la digestión del alimento. El hígado es muy grande y está repleto de aceites muy livianos que favorece la flotabilidad. Este es el hígado. Los tiburones no tienen vejiga nadatoria y por lo tanto para flotar tienen el hígado con gran cantidad de aceites livianos que los ayuda a mantenerse a flote. Seguimos con las características aleta caudal heterocerca que ya lo vimos, abertura anal y urogenital separadas en quimeras o sea no hay una cloaca la cloaca se llama cloaca cuando confluyen el intestino y la abertura urogenital o sea por donde hacen pis y por donde desechan las gametas al medio en cambio entonces en quimeras están separadas y en tiburones y rayas hay una cloaca o sea salen en una abertura común el digestivo y el urogenital ya dijimos que el esqueleto era cartilaginoso con calcificaciones primarias prismáticas hay uremia fisiológica o sea que hay la sangre tiene una concentración alta de urea y eso tiene que ver con la como es la osmosis con el equilibrio osmótico del cuerpo para no le ayuda a no perder agua dulce del cuerpo hacia el medio presentan fecundación interna los machos con un órgano copulador se acuerdan que lo mostré que se llama claspers o mixopterigios y hay distintas modalidades reproductivas puede ser o viparismo o viviparismo y el desarrollo es directo el tema este de oviparismo y viviparismo lo vieron en un teórico cerca de la en la primera parte del año oviparismo es que pare la hembra pone huevos ya fecundados y viviparismo es que las crías nacen vivas bien que más bajas tasas metabólicas el crecimiento es lento y viven muchos años los condripios excelente olfato y buena visión todos son carnívoros son todos depredadores tope habitan mayormente ambientes marinos pero hay dulce acuícola hay rayas de agua dulce por ejemplo ejemplos de los condripios bueno rayas tiburones y quimeras y acá tenemos un poco la diversidad de los que se llaman celacoides o sea los tiburones dentro de los condripios este es el tiburón ballena por ejemplo que se alimenta de krill los batoideos son todos los rayas chuchos y demás y los solocéfalos son estos que les llamamos quimeras que en las pescaderías los venden como pez gallo por ejemplo y son estos que eran bien diferentes al resto que tienen un opérculo carnoso cubriendo las branquias que no tienen cloacas la abertura genital está separada la urogenital se atragada del digestivo bueno ahora vamos a los hosteíctios pero fíjense una cuestión con los hosteíctios el grupo de los hosteíctios incluye desde un punto de vista cladístico incluye a los anfibios o sea incluye perdón a todos los tetrápodos anfibios y amniotas o sea que nosotros por ejemplo de alguna manera somos hosteíctios somos peces óseos si bien sinapomorfías de los hosteíctios o peces óseos esqueleto formado por hueso endocondral o sea hueso mesodérmico ya aparece el esqueleto de hueso acá que va a mantenerse para todo el resto incluidos los tetrápodos las aletas tienen lepidotricos en vez de seratotricos cráneo con suturas yo me olvido de decirlo en los condrictos no hay suturas entre las 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 partes del cráneo en las hosteíctios ya aparecen suturas porque el cráneo es óseo no cartilaginoso narina anterior y posterior completamente separadas presencia de pulmones o vejiga notatoria derivada del intestino aparecen la vejiga notatoria y los pulmones en algunos grupos de peces pulmonados y en los tetrápodos dientes implantados en huesos dérmicos baja concentración de urea en sangre no hay uremia fisiológica como los tiburones bien vamos a ver a los actinopterillos o peces lo que nosotros más conocemos como peces óseos bien sin apomorfías escamas de tipo elasmoide en las formas actuales los radios de las aletas pectorales contactan directamente con la cintura las aletas pectorales está directamente no existe más la región basal se redujo completamente y los radios tocan la cintura presencia de una sola aleta dorsal bien la cola es homocerca se acuerdan que vimos ya esto de la cola con esta con el urostilo esta pieza que estaba inclinada hacia arriba y por eso sabíamos que había derivado de una aleta heterocerca epicerca las vértebras se encuentran nosificadas dijimos que había una vejía anotatoria conectada o no con el sistema digestivo la vejía anotatoria surge como una evaginación del digestivo pero puede perder su conexión acá tenemos la vejía anotatoria de un pez acá está el sistema digestivo de ese pez y acá se puede ver la vejía anotatoria también en un pez abierto los apinoterigios colonizaron las aguas dulces y marinas hay carnívoros plantófagos carroñeros e iliófagos los iliófagos son los peces que incorporan barro del fondo y los filtran y obtienen los invertebrados que hay metido en el barro poseen en su mayoría fecundación externa y son ovíparos u ovivíparos claro que si tienen fecundación externa son ovulíparos la hembra lo que va a parir son ovulos en los que tienen fecundación interna pueden parir huevos o pueden nacer vivas las crías el desarrollo es indirecto o sea que hay larvas que llaman alevinos y por ejemplo de peces óseos corvinas dorados caballitos de mar peces perreces urubíparos bien acá tienen un poquito una diversidad de los actinopterigios bien llegamos avanzando ahora vamos a los sarcopterigios o peces de aleta lobulada de nuevo incluye también a los tetrápodos a los anfibios y los amniotas pero vamos a concentrarnos en estos grupos que son bien pisciformes dientes con esmalte fíjense aparece el esmalte en los dientes miembros pares de base carnosa tienen un único elemento basal y el derivado o el si da origen al miembro quiridio este este miembro de aleta carnosa en los tetrápodos escamas cosmoides y ahora vamos a ver este tema de las de las aletas carnosas y estas aletas carnosas como le dan origen al miembro quiridio o sea al miembro que tenemos los tetrápodos miren a ver acá tenemos un pez pulmonado actual y estas son todas formas fósiles y en las formas fósiles lo que podemos ver es que hay una serie de elementos serían estos que pueden homologarse con los huesos de un miembro quiridio o sea con los huesos de la pata anterior o posterior de un tetrápodo este hueso violeta podría ser el fémur o el húmero de un tetrápodo y estos huesos podrían ser tibis peronés o cubiturradio de un tetrápodo entonces esta es la aleta carnosa y lo único que no tiene homología es la parte esta de la mano que si es una neoformación de los tetrápodos entonces acá tenemos ven el amarillo en este caso sería cúbito o radio perdón húmero o fémur de un tetrápodo y verde y marrón podrían ser cúbito radio o tibia y peronés ya vamos a volver sobre eso cuando veamos tetrápodos bien dentro entonces de los sarcopterígidos o peces de aleta lobulada tenemos a los celacantos con las características aleta caudal dificerca con tres lóbulos articulación intracaraneana única no importa esto órgano rostral electroreceptor la notocorda persiste vejiga nadrea con paredes osificadas y llenas de lípidos uremia fisiológica son ovo vivíparos y hay dos especies vivientes son formas muy muy raras muy raras la timeria calumni y la timeria menandoensis eran formas estos celacantos eran formas que se los creía extinguidos pero en 1938 recorriendo un mercado en áfrica se encuentran con este pez a la venta este pez que resultó ser un celacanto una latimeria que se creía completamente fósil y acá un segundo ejemplar aparece en 1952 y acá por ejemplo fíjense 100 libras esterlinas de recompensa al que encontrará otro pez de estos y acá está la publicación original en Nature del primer el descubrimiento de la timeria calumne actual antes se lo creía fósil y acá están las notas de Mayory Cudney Latimer fíjense latimer era el apellido y latimeria es el género de estos peces donde anota ahí en el mercado mismo donde la encuentra anota las características que ve y que le llaman la atención ¿no? era un pez muy raro y no sabían que era hasta que se dieron cuenta que era pariente de estas formas fósiles que se las creía extinguidas acá tienen una latimeria nadando actual y esta es el fósil y esta es la distribución de las dos especies una distribución muy acotada o sea que en definitiva era un grupo de peces que se los creía completamente fósiles pero aparecieron en la actualidad bien ahora vamos al siguiente grupo ¿si? los dipnos dipnotetrapodomorfa es el clado o cobanata y fíjense que de nuevo los amniotas y los tetrapodos en general forman parte del fenismo clado desde un punto de vista clavístico pero como peces solo los dipnobos ¿qué hay acá? ¿qué sin apomorfías tenemos acá? corazón con dos aurículas y un ventrículo se establece la circulación pulmonar por primera vez y los pulmones se hacen más complejos veamos entonces los dipnobos narinas de posición interna respiración pulmonar y branquial placa los dipnobos en los dipnobos todos los gérmenes dentarios se fusionan formando placas dentarias las escamas cosmoides se adelgazan en las formas actuales la notocorda es en parte persistente en formas actuales la aleta que tienen es arquipterigia son ovíparos y depredadores viven en agua dulce en África Australia y Sudamérica se llaman dipnobos en general y hay tres especies actuales una en Australia una en Sudamérica y una en África y recuerden la aleta esta que yo les decía que es la aleta arquipterigia que teníamos un elemento basal un eje y a ambos lados los radios que esto es la aleta más compleja digamos que es la de este pez Neoceratodus que es dentro de las tres especies es la más acuática de todas y por eso tiene aletas más complejas fíjense que las aletas de la forma sudamericana y la forma africana están reducidas a filamentos solo queda esta porción de la aleta son formas que viven en esteros por ejemplo esta lepidociren es el género de la forma nuestra lepidocirena vive en esteros de aguas someras e inclusive durante el verano esas aguas se evaporan en gran medida y viven enterradas en el barro ahí está Neoceratodus la forma australiana la forma africana protopterus y la forma sudamericana lepidociren y acá tenemos un fósil del devónico dipterus bien lepidociren paradoxa es la forma sudamericana y esta es la distribución de lepidociren bueno con esto terminamos el teórico este teórico fue un poquito más largo yo intento reducir los teóricos a no más de 30 minutos porque entiendo que esta es una forma de dar teóricos bastante difícil y porque es muy cansador para ustedes ver los videos normalmente estos teóricos son de dos horas pero son de dos horas donde se doy otros conocimientos más ampliados y donde conversamos con ustedes y generamos charlas y debates pero que en esta situación de pandemia es muy difícil y yo considero que les debo dar lo básico para que ustedes se queden con lo básico y no dar un teórico de dos horas donde ustedes seguramente no van a prestar la atención a los detalles más importantes bueno vamos a ver cómo es el práctico de esta parte bueno entonces con este teórico tienen los elementos básicos obviamente tienen que ir a los libros tienen que ir a buscar mayor información yo siempre les digo lo mismo el teórico es contenido pero también obtienen los grandes títulos sobre los que ustedes luego tienen que investigar más siempre para toda la carrera tómenlo así ustedes tienen los grandes títulos con la información básica y de ahí hay que ir al libro a seguir ampliando bueno entonces el práctico número 15 se trata de los peces condricios osteictios y sarcopterigios como vimos recién bueno acá tienen características sin apomorfías algunos links y yo les recomiendo que como les dije siempre busquen en youtube videos ¿si? de los animales moviéndose de los animales comiendo para que ustedes terminen de entenderlo bien este es un punto importante donde tienen que prestar atención y lamentablemente no tenemos los materiales para mostrárselos en la mano las vértebras para que ustedes lo puedan comprender así que yo voy a tratar de explicárselos lo mejor que puedo estos son los distintos tipos de vértebras que existen en los vértebrados las vértebras estas están vistas de costado esto es dorsal para todas esto es ventral para todas esto es posterior y esto es anterior para todas y son los cinco tipos básicos de vértebras bien empecemos por esta que es la de los peces se llama anfisélica ¿por qué? ¿ven la línea de puntos? la línea de puntos lo que marca es que la vértebra es cóncava de este lado y cóncava de este lado ¿sí? se llama vértebra anfisélica CL es cavidad anfis de los dos lados ¿sí? anfis es dos hace referencia a dos entonces tiene una cavidad por adelante y una cavidad por detrás bien luego tenemos la vértebra prosélica fíjense que la cavidad está adelante prosélica la vértebra opistocélica la cavidad está hacia atrás pro hacia adelante opisto hacia atrás luego tenemos una vértebra anfiplana fíjense que acá en un marco con línea de puntos ninguna cavidad es plana de los dos lados o sea anfiplana típica vértebra de mamíferos típica vértebra de peces y estas vértebras las tienen anfibios y reptiles y esta vértebra es la más diferente de todas ¿sí? y se llama heterocélica o encilla de montar y es la vértebra de las aves ¿sí? entonces bueno acá tienen que poner en estos cuadrados ¿qué vértebra es a qué a qué tipo de vértebra corresponde cada una bueno acá identifique cada tipo de cola A, C heterocélica homocerca o dificerca e indique a qué clase corresponde cada una condricteos actinopterigios o sarcopterigios bueno a ver esta por ejemplo es a que recién vimos que es la la típica cola heterocerca ¿de quién? de los condricteos entonces acá iría a uno ¿no? y así con las otras dos esta es la esta es la cola homocerca de los actinopterigios y esta es una cola dificerca de sarcopterigios las aletas ¿se acuerdan? estas eran ictiopterigias y estas eran arquipterigias estas las tenían los condricteos estas las tenían los actinopterigios y estas las tenían los sarcopterigios entonces acá arquipterigias A acá irá una A ¿no? y acá y además un 1 porque es de sarcopterigios acá irá una B de ictiopterigios y un 2 de condricteos porque así sucesivamente bien acá vemos los 3 tipos de peces que vimos los condricteos los actinopterigios y los dimnos los sarcopterigios y entonces tendremos que ubicar las letras en estos casilleros por ejemplo G opérculo ¿dónde hay opérculo? acá hay un opérculo ¿dónde hay? no sé aleta caudal bueno corresponderá aleta caudal aleta caudal una cosa que me olvidé decirles es que los dimnos tienen también un opérculo carnoso cubriendo la zona de las branquias bien último punto es un práctico muy reducido chicos y hecho para que ustedes digamos lo puedan hacer solos sin haber visto el material dice para cada uno de los 3 peces consigna tipo de aleta caudal heterocerca homocerca o dificerca tipo de aletas pares hipsterigia o arquiterigia y posición de la boca terminal o subterminal y grupo al que pertenece actinopterigio con dríctio o sarcopterigio bueno vamos a hacer este bien este es un tiburón ¿no? entonces vas a tener aleta heterocerca ¿sí? aletas pares hipsterigia la posición de la boca subterminal y pertenece al grupo de los conditos bueno con esto terminan el práctico espero que les haya sido útil el repaso que estoy haciendo y como siempre les digo no duden en consultarme cualquier duda que tengan saludos y hasta la próxima gracias